de la línea roja Don Rodrigo Karin Llegó el turno de ustedes Vamos Ya Están muy preocupados muchachos Está muy difícil Difícil decisión Algún comentario ¿Qué quiere decir? No, no está prendido culpa de muerte Que en verdad esto es para todos mis compañeros Para los bailarines también Que yo creo que si en verdad quieren seguir esta carrera Que nunca van a Van a surgir en algún momento Si es que insisten Cualquiera de los dos que se vaya hoy día O después cuando nos vayamos Si es que uno en verdad quería llegar a grabar ese disco O a meterse en una academia de baile Lo va a lograr Y por eso yo creo que No deberían sentirnos mal Porque tenemos muchas más oportunidades aparte de esto Muy bien, muchas gracias Yo creo lo mismo Esta es una más Una oportunidad muy importante Pero es una de muchas Está ahí la hermana de Rodrigo Está el papá de Rodrigo Debería estar también La mamá de Karin La hermana de Karin Están todos los familiares Eh, mamá de Karin Sí ¿Cómo estás? Bien ¿Algo que decirle a Karin? Que pase lo que pase Que esté tranquila Muy bien La hermana Yo me encuentro terrible lo que está pasando para ellos Sobre todo Sí, es duro Porque la Karin fue compañera de Rodrigo igual Y yo sé que le tiene harto cariño Harto cariño Así es Y la verdad que para ellos debe ser terrible este minuto Sí, es difícil Así que, bueno Mi hermana Yo sé lo que vale Rodrigo Lo he visto Por la televisión solamente Pero fuerza a los dos Igual independiente de este concurso Yo sé que La decisión que Como familia Después estamos nosotros Vamos de hermana a hermana La hermana de Rodrigo ¿Qué dice? Eh, mira Yo pienso que no se tienen que Bajonear nadie Ninguno de los participantes Eh, a todos les va a tocar Y esto es una opción más O sea, esto no resulta Y siguen y continúan en su camino Y gracias a todas las personas que los apoyan A las personas que apoyaron Que votaron Dieron su voto por teléfono Para que después los sigan apoyando A estos mismos artistas Eh, en otros proyectos Papá de Rodrigo Hola Eh, yo quiero decir de que No se preocupen los dos Que Cualquiera de los dos Los dos son buenos Así que Karen Nos merece mucho respeto también Es muy leal Muy buena amiga Y Rodrigo También es grande Así que Que tienen para arriba a los dos Muy bien Antes de De ir nombrando a cada uno De los intérpretes Que van a tener que elegir A uno de los dos cantantes Quiero hablar de nuestro Opiciador Panasonic Tecnología digital Networking Multimedia Compatible Alta definición de imagen Gracias al Progressive Scan Es espectacular De tres dimensiones Control de luz activo Se ajusta automáticamente A la luz de la señal recibida Tiene esta pantalla El máximo brillo Y el contraste Preciso Sonido De alta definición Panasonic Nos acompaña en rojo Esto es Fama Contra fama Comenzamos Miguel Ángel Ahumada Tienes que tomar Tú la decisión ¿Quién se queda? María José Quintanilla María José Tienes que tomar La decisión Es tu opinión Es la que vale Hoy viernes Oscar Miranda Jimena Jimena Es tu turno Tienes que votar Leandro Leandro Es tu turno Caterin Muñoz Es tu turno Caterin Muñoz Noel Puelva Carolina Soto Valentina Váregas Pega Perdón Estoy nervioso Ya está clara La decisión Igual Daniela Tienes que hacer Tu voto Evidente Por favor Es tu turno Tienes que hacer Tus compañeros Tuvieron que tomar Una decisión Imagino que lo hicieron A conciencia Pensando En los talentos No en los afectos Miraste para atrás Y dijiste Estás solo Yo creo que no estás solo Tienes a tu familia Tienes a tu papá Tienes a tu hermana Tienes a tu mamá Tienes a un montón Tienes a un montón De gente Que Que fíjate Que te encontró El más popular A través del teléfono Nos tienes a nosotros Que te queremos agradecer Toda la energía Que le pusiste La pasión Que le diste A tu trabajo Al programa Tienes ahí Tienes ahí una cantidad De nuevas amigas Y de nuevos amigos Que te han aplaudido Durante todo el programa Y que te han dado Mucho Mucho ánimo Tienes además Un compromiso Tu asumiste Un compromiso En cámara Con una mujer Que te invitó A su fiesta De graduación Y nosotros Igual te vamos a acompañar Porque Eres un caballero Tu le dijiste En cámara Que le ibas a acompañar Y tu sabes Lo importante Que es para uno Cuando sale del colegio La fiesta de graduación Rodrigo Ahí está tu papá Está tu hermana Están tus compañeros Bueno antes que nada Quería darle las gracias A todo el público Que me apoyó Que confió en mí Que sigan Que sigan apoyándome Porque voy a volver Con los proyectos Le doy Igual Gracias A mis compañeros Sobre todo A Oscar y Karin Que fueron súper buenos amigos Conmigo A bailarines también Como la Yamna Jonathan El Pablo Que me apoyaron Incluso más que algunos cantantes Y Gracias Bien Rodrigo Me voy súper feliz Porque Sigo intentando Con mi nuevo proyecto En serio Súper feliz Papá Algo que decir Papá Rodrigo Estamos viendo las imágenes De tu hijo Algo tenías que decir Hiciste una seña Queremos ir contigo Adelante No La verdad es que No Está bien lo que dice Rodrigo Yo también aprovecho De felicitar al programa A ti Como conductor Y al señor Domínguez Al productor Señor Gómez Y me parece Que es una buena oportunidad Para los niños de acá De Chile Muy bien pues Rodrigo Yo también quiero agradecer A todas las personas Que están detrás de cámaras Producción A todas las personas Que apoyaron Que apoyaron a mi hermano Y que lo sigan apoyando Al público A la gente que votó por él Que siga Porque él va a volver Con nuevos proyectos Esa es la idea Y quiero también decir Que bueno Un artista Un buen cantante Se puede encontrar Hasta en una micro Pero Pero un artista No Un artista es completo Y eso es por lo que Lucha Rodrigo Muchas gracias Queremos despedir De nuestro jurado A Blanca Levín Que se va a sus grabaciones De la próxima Teleserie de TVN Un aplauso para la Blanca Te tenemos unas flores Te las vamos a checar Fuera de cámara Muchas gracias Blanca Te pasaste A partir de la próxima semana Vas a ser reemplazada Por otro actor Que también es músico Por Álvaro Escobar Y le vamos a dar la bienvenida Y te damos desde ya La bienvenida Álvaro Nos encontramos aquí La próxima semana Venga para acá partner ¿Y a dónde está La Francisca? Ya se fue la Francisca Los dos que se van Venga para acá Francisca Insistimos Nos despedimos Con ustedes dos Con el aplauso El público El agradecimiento De todos Y nos vamos Ellos se quedan Nosotros nos vamos Vamos caminando Y venga para acá Vamos a ir Un abrazo entre ellos Bueno Vamos a seguir El lunes A las 6 de la tarde Con ese grupo Que está allá Esto es rojo Es fama contra fama Muy bien Nos encontramos Vamos el lunes A las 6 de la tarde